Era una cosa difícil porque yo no quería hacer películas sexys, pero de alguna manera... Te llamaban para hacerlas. Me llamaban para hacerlas, pero no se divorciaron por mí, definitivamente. O sea, sí me veía con ojos bonitos, sí yo le llegué a decir, oye, yo con un casado no quiero nada. Mira, es muy fácil para las mujeres y lo decimos siempre, esa vieja me lo quitó. Bienvenidos a Casa de Mara, gracias por acompañarnos como siempre. Gracias por hacernos compañía, por vernos, por escucharnos, por estar con nosotros, por sus comentarios, por todo. Gracias de verdad por estar aquí y hoy me da muchísimo gusto volver a ver a quien, bueno, conozco hace muchísimos años y que ustedes conocen muy bien, es una figura del medio artístico, que es actriz, que es cantante, que es actriz de cine, de televisión y además tiene una figura, bueno, pues envidiable, escultural y como dicen, de lo bueno, poco chiquita, pero así, menudita, pero bien. Y hoy nos acompaña aquí en Casa de Mara, Arletto Acheco. ¡Bienvenida, mi querida Arletto! No, hombre, todo el placer es mío. Bueno, sabes que te he admirado siempre, que nos hemos caído bien siempre, cada vez que te veo, que no es muy seguido, me da mucho gusto verte, mucho gusto. Eres una mujer muy inteligente, que sabes hacer lo tuyo de una manera espectacular, por eso estás donde estás. Ay, Arlet, no, a mí me da mucho gusto que estés aquí porque, bueno, te digo, hace mucho, la última vez que hablamos fue para confirmar un deceso, en fin. Y, bueno, vamos a comenzar platicando, bueno, ya empezamos, ¿verdad? Pero a mí me gustaría saber y que la gente sepa, Arlet, por qué decidiste ser actriz y cómo es tu entrada al cine mexicano y en qué. Fíjate que yo tenía tres años, mi papá era psicoanalista, era un hombre muy inteligente, sobrino de don Alfonso Reyes, un hombre muy brillante. Y tenía un amigo que tenía algo que ver en el teatro, no sé quién, era muy chiquita. Y un día, cuando tenía yo tres años, me llevó a un teatro, no sé a qué teatro, y se metió a la oficina a hablar con alguien del teatro y me dejó sentada en las butacas. Estaban los tramoyistas poniendo una sonografía, etcétera, etcétera. Y yo era una niña, digo, ahora soy una mujer normal, pero era una niña muy bonita, o sea, llena de chinitos, con los ojotes, era una niña muy bonita. Y entonces, ¡ay, qué bonita niña! Que cante una canción. Me subí y me puse a cantar una canción de cri cri, y luego otra, y salió mi papá. Y yo me acuerdo que terminó la canción, habrá sido ahí en la fuente, había un chorrito, una de esas, y me aplaudieron. El rey de chocolate con harina de cacahuate. Fue tan a gusto que yo supe ese día que yo tenía que estar en un escenario. Todavía no tenía la edad como para comprender exactamente qué quería. Luego, me tocó ir a un kinder que pertenecía al Auditorio Nacional, que creo que todavía existe, por ahí, por los teatritos que están atrás. Me tocó ir a ese kinder. Entonces, en esos teatritos hacían obras, y los fines de semana hacían obras infantiles. Y nos invitaban a los niñitos que íbamos al kinder. Entonces, muchas veces nos dieron invitaciones, nos dieron boletos, y mi papá, mis papás se divorciaron cuando yo tenía tres años. Entonces, yo vivía con mi papá. Y entonces, mi papá me llevaba... ¿Por qué antes quedaste con tu mamá? No sé. No sé, porque mamá se fue a estudiar. Mi mamá era muy joven. Mi papá tenía 34 años y mi mamá 18 cuando se casaron. No, pues una gran diferencia. Una gran diferencia. Y entonces, cuando se divorciaron, mi mamá se fue a estudiar una maestría. No sé qué cosa se fue a estudiar a Cuba. Y yo me quedé con mi papá. Y tengo una hermana que es doctora en criminología, que vive en Canadá también. Ella se quedó con mi abuelita en Acapulco. Y entonces, yo me quedé con mi papá. Bueno, pues mi papá me llevaba al teatro, a esas sobritas. Y yo era muy chiquita. Y le decía, mira papá, ese actor cojeaba, ya se le olvidó. Ese actor estaba borracho, ya se le olvidó. O sea, empecé a tener esa intuición, ¿no? Y a notar esas cosas. Y me gustó el teatro. Cada fin de semana íbamos al teatro. Íbamos mucho al cine, pero íbamos mucho al teatro. Y era yo muy chiquita. Entonces, muy chiquita yo supe que quería estar en el escenario. Primero pensé que quería ser bailarina. Pero Dios no me ayudó. O sea, tengo una gran elasticidad. Estudié danza contemporánea. El camino para otro lado. No, no. Te quiero decir que estudié flamenco. Estudié danza contemporánea. Estudié... ¿Qué quieres? No, no. Con Lupita Torrentera. Yo o hacía las castañuelas, o hacía los brazos, o hacía las piernas. Y si lograba hacer todo, porque yo era muy dedicada, se me olvidaba qué paso seguía. No me aprendía las coreografías. Era yo malísima. Eso sí, levantaba la pierna hasta acá, así split. Me veía bien. Pero tenía dos pies izquierdos de miedo. Era malísima. Ahora bien, te tocó una época difícil de decir en mexicano. Una época, este, pues, digamos que señalada. Sí y no. Te voy a decir. Yo hice mucho churro. Hice películas de caballitos. Hice películas... No me tocaron realmente las de ficheras. Debo haber hecho alguna, pero realmente no. Hice mucho churro. Hice dos que tres buenas. ¿Y churro? Sí, ¿para qué decir que no? Pero había que pagar la renta, amiga. Había que comer algo que no fuera café con leche en polvo. Sí, claro. Y galletitas. Y galletitas, ¿no? Y además, te quiero decir que hacía yo teatro, una tras otra. Hacía cine. Hacía doce películas al año. Y no me podía poner tan exigente. Sí, por ejemplo, le di un poco la vuelta a los desnudos. Por ahí hice un semidesnudo en una película de Raúl Araiza. Que enseñaba yo el busto. Que no era gran cosa. Que era pedir un segundo. Y yo lo sufrí tanto. Y por ahí tuve una escenilla ahí media fuerte en una película con ensayas. Media. Media. Ahora son de Blancanieves. Y ya. Pero yo... Pero esas de encuérate, encuérate. A mí me daba mucho miedo. Y la verdad, le daba la vuelta. Pero por otro lado, yo tenía imagen disque de sexy. No es que yo fuera sexy. No, pues corpazo, mamita. Soy piernuda. Entonces la gente piensa. Ah, no, bueno. Pues sí, ¿qué te digo? Yo digo que soy 90, 60, revienta. Porque ahí está. Ahí se me va toda la carnita. Raúl decía, me decía, es que eres como las langostas. Tienes toda la carnita en la colita. Pero bueno. Pero la verdad es que era una cosa difícil porque yo no quería hacer películas sexys, pero de alguna manera... Te llamaban para hacerlas. Me llamaban para hacerlas. Entonces, cuando hicieron todas esas películas de ficheras, yo no trabajé tanto. Porque era puro desnudo y yo no quería. Y entonces fue muy difícil para mí. Y para mí fue difícil entrar a la televisión. Eso te iba a preguntar. Fíjate, normalmente todos los chavos ahora, los que estudian, los de Azteca en Casa Azul y los de Televisa en el CEA, como que ya tienen un piecito dentro. Es como que, no sé, en los exámenes o los corporales que les llaman, van los productores. Son, no sé, Carla Estrada es la madrina de la generación. Quieraslo o no, te ve. Y si te ve algo, pues a lo mejor te elige o te dan un pequeño papel. O sea, tienes la entrada. En mi caso, yo había estudiado en Andrés Soler, que era, pues, escuela de teatro. En aquella época era muy buena escuela. Don Luis Jimeno era el director cuando yo entré. Y era muy buena escuela, pero no tenía sentada a ningún lado. Entonces, cuando yo quise entrar e ir a buscar trabajo, que además es lo más difícil, la gente que se quiera dedicar a esto, lo más duro que hay en esta vida es ir a buscar trabajo. De veras, qué difícil es. O sea, hayas hecho lo que hayas hecho, seas lo bueno o malo, o lo guapo o feo, o lo que sea, ir a buscar trabajo, te sientes mal. Porque además las secretarias o las jefas de reparto, no todas, hay gente encantadora, hay gente muy linda, pero muchas veces te dicen, ay, qué bueno, sí, claro, cómo no, das la vuelta y echan tus fotos a la basura. Tus fotos que a lo mejor te costaron todo el dinero que habías juntado. Oye, y hablando de fotos, estas fotos que hiciste para revistas masculinas, ¿en qué época fueron? Mira, te voy a decir, yo para revistas masculinas hice solamente interview, que era topless. ¿Una española? Sí, que era topless, nada más, no enseñé más nada. Hice él, pero él era en bikini, ahí no enseñaba yo más. O sea, hice topless nada más y porque era interview. Y era en una época en la que además no te pagaban. Ahora, Arleth, cuéntame cómo te pretendió Raúl Vale. Yo lo vi una vez. Te quiero decir que se me cayó la falda. O sea, de esas veces que te da una especie de taquicardia, me puse tan nerviosa. Edith González, en paz descanse, tuvo la culpa porque nos invitaron a verlo a un show, a sus mil cien shows. Fui un saberlo, yo llegué tarde, no pensaba ir. Por eso digo que esas decisiones, esos momentos de decisión te cambian la vida. Y llegué y cuando en la mesa yo comenté, con razón, Angélica se casó con este hombre, es un talento. Pero es como si pasa una señora con un vestido horrendo y dices, si te portas bien te compro uno de esos. Es un comentario aquí en corto. Bueno, cuando terminó el show, nos dijo Bob Logar, que fue el que me invitó en paz descanse. ¡Ay, Bob Logar, mi vida! Él fue el motivoso, él y Erika. Vamos a saludar a Raúl. Y le dije, no, yo no lo conozco. Me dijo, Arleth, somos sus invitados. Ni modo que no pasemos a felicitarlo. Subimos a la suite y él me vio. Y yo era su tipo clavado. Me vio y Angélica me vio. Y se vino de volada y le dio el brazo. Yo tenía mi novio, yo no tenía ninguna intención de nada. Y entonces me dijo, Edith le dijo, ay Raúl, yo mucho gusto, señor, mucho gusto con usted. O sea, seria, quieta. Y Edith dijo, ay Raúl, Arleth estaba a punto del infarto, lo cual no es cierto. Dijo que con razón tú, Angélica, te habías enamorado de él. Aquella me volteó a ver con ojos de pistola. Yo no tenía ninguna intención de nada. De hecho, pasaron muchos años para que nos volviéramos a topar. Y nos volvimos a topar porque cuando yo firmé en Polygram, él después se fue a Polygram. Y coincidimos en un evento en Acapulco. Y yo traía un trajecito blanco. Y nos tomaron una foto donde, pues vas de blanco, estás en Acapulco. Nos tomaron una foto donde había varios actores y varios cantantes. Digo actores, no, puros cantantes. Y yo estaba cerca de él, ni siquiera pegada. Y entonces empezaron a correr la voz de que nos habíamos casado. Y unas tonterías. Yo de verdad iba de blanco porque era el vestido más veraniego que tenía. Y hubo un momento en que él se estaba divorciando. Él me invitó a salir y yo le dije que yo no salía con casados. Aparte, yo tenía novio. Yo tenía seis años con mi novio de la escuela. Y entonces yo le dije, yo no salgo con casados. Pasó el tiempo y un buen día, por lo que quieras, por asuntos que no me tocan, se divorciaron. Y efectivamente, pues me empezó a pretender. Y efectivamente, pues me casé con él. Siempre, por esa foto donde estábamos en un barco que alquiló, este, ¿cómo se llamaba el director de Poligrán? Infante. Infante. Guillermo Infante. Guillermo Infante. Pero estaba Guillermo, estaba yo, estaba Raúl, estaba, este, ¿cómo se llamaba? El de corazón, corazón. El español, el Gallardo, Miguel Gallardo. O sea, estaba Verónica Castro. O sea, éramos un elenco grande. Es más, Verónica se hubiera dado cuenta porque ella se llevaba con Angélica. O sea, no hay tal. Salimos en esa foto y empezaron a correr los chismes de que si nos habíamos casado, que si él estaba casado y yo también me había casado con él. No es cierto. Yo me casé con él en Acapulco el 29 de octubre del 89. Y luego empezaron a decir que estaba yo embarazada. No es cierto porque dos años después nació Carla. O sea, no. Porque yo me acuerdo que Raúl Vale era muy amigo de Juan el Gallo Calderón. Te estuvo en la boda. Sí. Y entonces Juan me dijo, vamos, este, vente, castañeda, vamos a comer con Arleth Pacheco y con Raúl Vale. Porque ya, este, ya, anda, no sé, casaron, algo así, dijo el gallo. Y tú llegaste, me acuerdo, embarazada. A un restaurante español, que es que le encantaba el gallo, él como buen malagueño. Y estabas embarazada vestida de amarillo. Pues sí, pero te quiero decir que fíjate, yo me casé. Pero entonces no es cierto que tú le bajaste el marido a Angélica. Claro que no, claro que no. Además, te voy a decir, yo me casé el 29 de octubre del 89. Eso no puedo negar, pues está en todos lados. Y mi hija Carla nació el 8 de febrero de 92. De 92. O sea, no estaba yo embarazada para nada. Este, sí, fue muy pegado. Sí, él me coqueteaba. Sí, pero no se divorciaron por mí, definitivamente. O sea, sí me veía con ojos bonitos. Sí, yo le llegué a decir, oye, yo con un casado no quiero nada. Sí, coqueteaba. Pero hasta ahí. Pero vamos, él tenía una historia largo. Él tenía una historia largo. Era muy coqueto. Bueno, finalmente yo me divorcié de él por coqueto. O sea, mira mi... Por Jani Sanz. Así es. Mi nana... Pero ¿y tú cómo te diste cuenta de Jani Sanz? Ah, uno es el último en enterarse. Uno es el último, sí. La verdad es que sí. Mira, yo siempre iba con Raúl a todos lados. Y un día les dio Rubiola a mis hijas. Entonces, nosotros teníamos casa en Vallarta, nos regresamos a México. Y yo me quedé con las niñas. Yo viajaba siempre con Raúl. Raúl no quería ir a ningún show, a ningún lado sin mí. Hacer ningún viaje sin mí. Pero las niñas estaban las dos con Rubiola. Entonces, me quedé con ellas. Oye, les dio Rubiola, me quedé sin marido. Pero te voy a decir algo. Mira, es muy fácil para las mujeres y lo decimos siempre. Esa vieja me lo quitó. Mira, la realidad es que ellos son mayores de edad. Que nadie les puso una pistola. Y yo no sé, ¿se pueden decir malas palabras? Claro. Mi nana, que era de Puebla, me decía. Mire, mi hijita. El que es cabrón, man que le rece. O sea, si un hombre es ojo alegre, es ojo alegre. Y va a haber sido ojo alegre con todas las mujeres que se le hayan cruzado. Porque se le hace que queda mal si le dice no a una. Se le hace que queda mal si deja pasar la oportunidad. Porque además, Raúl, pues tú sabes qué rollo mata carita. Y él, mira, a mí me hacía canciones y hace cuenta que me había dado un anillo de brillantes. O sea, me hacía canciones y yo me derretía. O sea, ¿en algún momento lo platicaste con Angélica? Sí, por supuesto. Por supuesto. Fíjate que Angélica, cuando pasó lo de Jani, Angélica me habló. Y me dijo, oye, lo siento mucho. No sé si estaba bailando en un pie o lo sentía de verdad. Pero yo se lo agradecí. Lo sentía de verdad porque no, Angélica no es... ¿Te digo algo? Le di las gracias y le mandé un arreglo de flores. Como damas. Y la primera esposa me habló y me dijo, Arlet, Raúl ha sido un hombre con mucha suerte. Ha tenido tres mujeres que lo hemos amado, que nos hemos casado con él, que le hemos dado hijos, que le hemos sido fiel. Y él es ojo alegre. Pero la suerte se acaba. Y mira tú, la suerte se acaba. Digo, yo no soy una persona rencorosa. Mis hijas dicen que soy demasiado buena. Yo creo que soy como perrito chihuahueño. ¿Sabes qué no? ¿Para qué vas a andar cargando con cosas que ya...? Ay, no, no, no. Pero además te voy a decir algo. Cuando algo pasa, yo pego de... Lago de jamón. Soy Aries. Al ratito, ya. No soy alguien que va cargando una piedra con el rencor. No, no, no. Lo que haya que perdonar lo perdono. Lo que haya que pedir perdón lo pido. Verdaderamente. O sea, yo tuve unos años maravillosos con Raúl. Estuvimos casados siete años. Tengo a mis dos hijas que las amo con locura y pasión. Son lo mejor que me pudo haber pasado. Y fui una mujer muy feliz con él. Y digo, fue el amor de mi vida. Y a los hijos grandes los quiero. Y a las primeras esposas, donde me las encuentre, las saludo. Y a los hijos... Oye... Con Angélica Vale te llevas muy bien. Mira, yo te quiero decir que yo fui a la boda de Angélica Vale. No porque mis hijas fueran chiquitas y tenían que ir con mamá. Porque las dos llevaban novio. A mí me invitaron con novio. Yo creí que no era prudente y yo fui sola. Se me hizo feo ir con novio. Podía haberlo hecho, pero no quise. Y mis hijas ya iban con novio. Es decir, yo me fui de la boda. Además son hermanas, pues. Son hermanas y se quieren mucho todas. Luego la gente maliciosa dice que se llevan mal, que esto, que lo otro. Nada. Con los hermanos todos. Raulito, que es un señor abogado. Y Lulú, que es psicóloga. Angélica, que es exitosísima actriz y talentosísima. Y mis dos hijas se aman todos. ¿Cómo explicarles? Porque llegó un momento y que, pues, ya. Ya son millennials. Ya leían. Y como tú dices, la información se tergiversa. ¿Cómo platicaste con ellas acerca de la relación con su padre y de la infidelidad que él tuvo contigo y de lo que se cree o lo que hasta hoy se pensaba que tú le habías quitado el marido, Angélica María? Mira, mis hijas saben todo. Yo soy un libro abierto y ellas son más listas, más vivas que la rabia. Entonces, mis hijas saben todo. Todos saben. Y yo creo que es lo mejor. Porque si tú no les cuentas todo, tienes miedo de que vayan a ver algo en internet. Tienes miedo de que vayan a ver una nota mal enfocada. Tienes miedo de que alguien les diga no sé qué. No, 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 qué pánico. Entonces, mis hijas, digo, no sé, les cuentas las historias a los cinco años, ¿no? Pero cuando ya están en edad de entender, les cuentas todo. Y incluso, yo me acuerdo que me decían, no, que esta vieja que te quitó mi papá. Le decía, no es así. Y no carguen en su corazón odios. Yo ya perdoné lo que haya tenido que perdonar. Y no carguen odios porque el odio es como los celos o como la envidia. Solamente le hacen daño al que lo siente. Tú odias a alguien. Es como si tú comieras veneno. A la otra persona está todo. Entonces, yo de verdad no cargo con esas cosas. Y les he enseñado a que no suceda. Nicole tuvo, ahora que hizo a Silvia Pinal, hacía un personaje ahí, Hany. Y se la topó. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Se saludan. Porque además uno tiene que tener cierta educación. Y pues yo las enseñé así. Yo creo que uno no tiene por qué querer resolver o arreglar cosas de parejas que no son la tuya. Tú puedes discutir con tu novio, pero no puedes dejarles a tus hijos la carga de que carguen con... Si tú tuviste un desencuentro por esto, por aquello. Ay, no. Se me hace muy feo y se me hace horrible. Y además te voy a decir una cosa. El 8 de diciembre de este año, Raúl cumple 17 años de que murió. Pero todavía, todavía estamos hablando de esto. Es terrible. O sea, dice... Pero fíjate, Arles, lo que son ascos. Han pasado 17 años y hasta hoy... Tú y yo amolemos esto. Estás contando la verdad. Sí, claro. O sea, yo no te digo que no me coqueteaba. Claro que sí. Sí, sí. Que no me invitó a salir sí. Pero eso es independiente. Pero que le dije no, también. Y le dije sí hasta que me llegó con el acta. Así fue. Y entonces, mucha gente no lo creerá. Están en su derecho de no creerlo. Y seguirán diciendo eso. Y el día que yo me muera, que toco madera, dirán, dirán, dirán... Ah, mira. Este, dirán lo mismo. Siempre voy a cargar con ese estigma. Yo sé... No, ya no vas a cargar. Después de esta entrevista ya no vas a cargar. Ah, pues me da mucho gusto. Digo, la verdad es que es muy difícil. Es como hurgar. Y pienso, caramba, 17 años casi de que murió Raúl. Y todavía andamos en estas. Pero fíjate que a mí me... Y yo te agradezco infinitamente que me cuentes como amigas. ¿Cómo fue? Porque es una historia totalmente diferente a la que todo mundo conoce. Y eso es lo que les digo siempre a todas las personas cuando comienzo una entrevista, que me gusta que escuchen de propia voz y no que lean cosas o que se mal informen respecto a las cosas íntimas, privadas o de trabajo de cualquier actor, actriz, celebridad, cantante, en fin. Que venga lo mejor. Muchísimas gracias, Arleth Pacheco. Gracias a ti, hermosa. Y gracias a ustedes por recibirnos ahí donde usted está. Un besito, pórtense bien y hasta la próxima. Gracias, Arleth. No, pero gracias a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!